Retornamos aquí a Noticias 5050, el tema muy interesante sobre el reajuste salarial en República Dominicana, que va, que viene, que no va, que se hacen los locos, que dicen que sí, que no pueden negociar, pero para eso tenemos un especialista, el señor Rafael Abreu, Don Pepe, está con nosotros, quien es el presidente del Consejo Nacional de Reajuste, también de la unidad sindical. Vamos a ver, mi don, cuénteme, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a parar esta situación en nuestro país? ¿Se va a llegar a algún acuerdo o esas puertas cerradas de gente de corbata se va a quedar y se mantendrá ahí? Cuando ustedes describían el número de salario en el país, describían los cinco mínimos contenidos en esa tarifa, uno se pone a estudiarlo así y ve el mínimo mayor que tú leías, Raúl, dice 11.292 pesos. Suponiendo que todo el mundo devenga ese mínimo, que no hubiera mínimo diferenciado, que todos estuvieran así. Ese mínimo no tiene la capacidad para enfrentar el quintil número uno de los cinco quintiles en que el Banco Central divide los grupos de consumo. Porque tú sabes que se dividen los grupos de consumo. Entonces, a nosotros nos dicen, es que su gente está en el quintil número uno. Y el quintil número uno significa una canasta que es abarcativa de 13.500 pesos, te dicen. O sea, cuando tú le dices, ¿y qué quiere decir esa canasta, entonces? Vamos a construir esa canasta. Carina y Raúl, vamos a construir. ¿Qué le ponen? Vamos a ponerle alimento, vamos a ponerle medicina, vamos a ponerle transporte, vamos a ponerle productos de limpieza personal, de higiene del hogar. Vamos a ponerle todo eso, ¿verdad? A esa canasta. Educación. Entonces, te dicen, no, porque nuestra especialidad no es construir la canasta. Es sencillamente hacer un promedio entre los cinco quintiles de consumo y la asignación que corresponde a ese que gana mínimo son 13.000 pesos. Esa persona jamás puede adquirir nada de lo que significa una canasta, aunque le pagaran los 13.000 pesos. Y nunca se le pagan los 13.000. Estamos hablando de 11. Además, establece, Carina y Raúl, una diferencia que a veces la clase dominante o gobernante no se da cuenta. Está bien que la gente se diferencie en el tipo de carro que usa, en el tipo de ropa, en el tipo de casa. Eso es normal. Ahora, como que en el tipo de comida, tú ves, si vamos a comer, por ejemplo, pollo, una gente va a tener derecho a comer pollo, de cualquier parte del pollo. Si es arroz, arroz de buena calidad, si es habitual. Pero entonces ahí se están diciendo, el mensaje es, no, lo que tu gente debe comer es como lo que sobra, tú ves, los desperdicios de cada una de las cosas. Entonces, eso va creando... Y que es rico en corto, ustedes, como ustedes pechugan, vale la pena. Exactamente. Entonces, eso va creando como un estado de frustración en la persona que se pregunta, bueno, ¿y cuál es el sentido del trabajo? El sentido del trabajo es la superación, debe ser, tanto familiar como personal, porque después de todo, todo el mundo tiene un trabajo, ¿verdad? De una u otra forma, el que sea, ¿verdad? El que no está desempleado totalmente, tiene algún tipo de trabajo, entonces, en el trabajo más humilde, la gente debe tener derecho a, en esa humildad, llegar a una meta que le permita, por lo menos, alimentarse, ¿verdad? Que le permita educarse y tener salud, esas tres cosas. Entonces, como tú decías, Raúl, las puertas permanecen cerradas, porque si nosotros vemos lo que pasó en el año 2003, en el 2003, tenemos una discusión con empresarios que se hizo larga, tediosa, al último dijimos, bueno, ya que ustedes lo que están proponiendo es un 10%, hablando mucho, llegamos a un 14%, digamos, y eso llevó a los salarios que tú describiste cuando leías. Ok, entonces, le dijimos, pero como hay pendiente, la reforma famosa que se hizo, que incluyó, acuérdate, y tengan el café, el chocolate, el aceite, bueno, está bien, ok. Esa se llama la ley del hoyo. Exactamente, entonces, transitoriamente, vamos a hacer ese aumento, entonces, en el 2014, vamos a revisar de nuevo, o sea, al año. Bueno, tú recuerdas que tú leíste que en el año 2003, 2004, se hizo una revisión, que fue al año, pero al año era porque los precios, era una hecatombe, ¿entiendes?, porque hubo una hecatombe de bancaria y demás. Bueno, pero cuando se cumplió ese año, los empresarios dijeron que no, ellos no aceptaban, que había que esperar los años, señores, y estamos a la puerta de los dos años, y esas puertas siguen cerradas, porque lo que se está planteando ahora es, que nosotros aceptemos la llamada reclasificación, para entonces ellos proponer hacer una propuesta de porcentaje. Sin embargo, hay que destacar que el Comité Nacional de Salarios tiene dentro de su misión establecer y regular los salarios mínimos en República Dominicana, cosa que debe de suceder, de acuerdo a la ley, cada dos años, a excepción de que hayan situaciones como el tema de la inflación, que así lo amerite, el caso que sucede en la República Dominicana. Y ante ese intento, de acuerdo en el año 2014, que no se llevó a cabo, ya tenemos un año pendiente, además del que se junta para los dos años que por ley se establece en esta legislación. ¿Cuáles son las posibilidades concretas y reales? Primero, de que se revisen estos salarios conforme a los costos de la canasta básica familiar, porque a medida que vamos aumentando, lo que hacemos es reducir la dignidad del ser humano, sobre todo del ciudadano dominicano, porque no le estamos dando el mensaje correcto de que tiene derecho a dignidad, de que el trabajo se constituye en una enfermedad o en una herramienta de violencia, porque es una violencia tener esos salarios de miseria con todo el trabajo que se le impone y se le exige. La economista Iván Rodríguez decía que el salario nuestro hoy tiene el poder adquisitivo del año 1979, hace como 36 años. El otro día, mamá. Sí, 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 en ese año. Yo ni había nacido para establecer eso. Ni había nacido ustedes todavía, 36 años. Entonces dice uno, si nosotros nos propusiéramos decir, bueno, vamos a recuperar el poder adquisitivo del año 1979. 79, si los empresarios, hablando de un tema que es de corto plazo, como es prácticamente recuperar lo pasado durante un año, durante dos años, tienen esta actitud. Imaginemos que nosotros nos llegáramos a plantear eso. Entonces, uno muchas veces se sitúa en lo que es lo inmediato y obvia lo pasado. ¿Qué es lo que genera esta situación? Esto genera esta situación y hace que se vaya acumulando y la genere y la genere y que tú nunca se hagas como de un círculo. No, es un barril. Pero esto es como las tarjetas de crédito, que genera intereses, intereses, intereses. Y cuando usted quiere venir a pagar algo, es tanto la deuda por intereses, no por capital, que no hay forma de hacer frente. Es un modelo de endeudamiento el cual tiene el ciudadano dominicano. Y te mantiene atrapado y no sale de él. Correcto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, en virtud de que ustedes no van a reconocer eso. No van a reconocer eso, ok. Tampoco quieran llevar al extremo de que nosotros hacemos, por ejemplo, una reclasificación antes de la discusión salarial. Por un asunto que, claro, Raúl y Karina. Suponiendo que una empresa esté en el salario mínimo más alto, los 11.000 pesos, y nosotros aceptemos esas reclasificaciones, y resulta que nosotros aumentemos el capital suscrito y pagado, los facturados por año, la cantidad de trabajadores, y entonces hagamos una réplica que determine que esa empresa cae en otro retrato de salario, cayó en 8.000, cayó en 9.000. ¿Con qué le salimos nosotros? Tienen que bajar el asunto, doctor. Tú entiendes lo que es, se complica. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros, Raúl? Para eso hay dos años, vamos a incutir la tarifa, entonces, en los dos años que quedan hacia la otra tarifa, hacemos la reclasificación. Ahí es que está el problema, lo que pasa es que al mismo tiempo, aquí hay un círculo vicioso, un círculo vicioso muy feo. Aquí, ustedes se ponen de acuerdo, se suben los salarios, automáticamente a los seis meses van a subir los impuestos, o sube la canasta normal, porque supuestamente el poder adquisitivo aumenta. Supuestamente, vamos a decirlo así, porque es mentira, eso es una cortina de humo, porque no aumenta en nada, porque automáticamente tú subes salario, todo sube de la forma tal que realmente tú terminas perdiendo lo que te pusieron un poquito más. Entonces, como tú decías ahorita, Karina, que el comité de salarios, yo lo veo desde el punto de vista, cuando tú me hablas del comité y cosas del gobierno, son parte interesada. Lamentablemente, todo el mundo se rige por lo que viene de arriba y de sus cúpulas, y ellos hacen su manejo de acuerdo a la conveniencia del momento. Es mi parte de vista, mi punto de vista. Por eso es que yo siempre digo que si el dominicano, no importa en qué empresa, no importa si es privada, si es pública, no se une para protestar al mismo tiempo y demuestran que sí hay un cierto nivel de conocimiento y de deseo de que hay algo que hay que arreglar, pues lamentablemente nunca lo vamos a hacer, porque pensamos en el mañana, o en mañana, y no pensamos en lo que es la vida completa. Esa es la situación que yo estoy entendiendo. Entonces, don Pepe, ¿qué vamos a hacer? Porque a la hora de la verdad, yo no me siento representado en esa parte, porque la gran mayoría sabemos quiénes son, y los del dinero en este país generalmente son los que hablan. Tú no puedes ponerte con las grandes familias, tú no puedes ponerte con el gobierno, porque generalmente es la ley de la piedra y el huevo. ¿Qué voy a hacer yo? Porque los que van a protestar o se sientan mal, simple y sencillamente los van a cortar, van a cortar por la parte más fina. ¿Y quién es el más fino? El empleado. Si no te gusta, vete. Alguien va a venir porque alguien tiene que comer. ¿Qué hace que lo venga? Y se le dice a uno, mira, si no quieren, pero ahí tenemos una fila esperando. De sugestión. De 10 mil jóvenes. De champaña. ¿Entiendes? Pasa así. Y eso es una forma de violencia. Así es, pero hay una cosa, ¿verdad? Cuatro, perdóname, don Pepe. ¿Cuántos kilómetros tenía la fila en estos días? De una oferta. Eso da pena. Pero también es un reflejo de lo que pasa, es un reflejo de la necesidad. De empleos en la República Dominicana, en donde vemos que un sector de trabajo informal está creciendo cada día porque la formalidad no le dota de los derechos conquistados, porque no es garantía. Y si no hay garantías, entonces, ¿por qué el trabajador se sometería a una regulación que lo que hace es ponerlo en dificultad de calidad de vida? Cheleo. Se somete a lo informal. Y cuando te plantean el tema y te dicen, pero si queremos que toda esta gente entre en el mercado de trabajo, tenemos que reducir la conquista que contiene el odio. Pero, ¿qué dice la Constitución? La Constitución aquí es un pedazo. Te ponen en un cambio extremo. Vamos a hablar así, lamentablemente. Porque sería como tú compartir pobreza entre pobres. Es decir, este trabajador se despoja de lo poco que tiene, como conquista asegurada, para abrirle campo a otro trabajador que entrará a compartir la pobreza de él. Como dice Raúl, quizá no nos vamos a ver dónde está la real riqueza, ¿verdad? Y cómo se distribuye mejor. Está en la política, está en los grandes políticos, está en los grandes potentados. Eso es un tema vedado, ¿verdad? Casi no se puede discutir. No. Por ejemplo, nosotros diríamos, para este caso, ¿qué papel desempeñaron los representantes gubernamentales en el Comité Nacional de Salario? Contemplativo. Y dejar, dicen ellos, que la parte se ponga de acuerdo. Si la parte se pudiera poner de acuerdo, nos fuéramos a Alconé, Alconé y nos sentáramos allá, o a Copardón, ¿entiendes? Pero esto es tripartito, hay tres partes que deben participar. Si usted está ahí, ¿verdad? Es para que usted, como gobierno, como Estado, sea proactivo, haga propuestas, busque soluciones, ¿entiendes? La proponga. El gobierno hay parte interesada y se va a aunar a donde hay el verdadero dinero. Siempre se va a cortar por lo más fino. Por un tema que también tiene que ver, ustedes lo trataron. Sí. Como el gobierno de salario miserable. Sí, los salarios de miseria. Entonces, muchas veces, carece de autoridad, ¿entiendes? Para exigirle a los sectores. O ser un ente mediador que parta de su ejemplo. Decir, mira, en el Estado no hay gente que gane sueldos menores de tanto, ¿entiendes? Pero ya sabemos cómo es la condición. Pero, ¿sabe qué pasa? Que también tenemos la comparación internacional. Por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido recientemente que la jornada laboral de cuatro días puede resultar mejor que la de cinco. Pero, escúchenme, ¿por qué? Porque es un tema de productividad del recurso humano. Si tenemos un recurso humano sometido a presión, tensión, falta de recursos básicos, de acceso a la canasta básica familiar, a un sistema de salud que responda, evidentemente que el recurso humano se va debilitando y evita que la productividad sea una realidad. Se tiene que dividir entre varios empleos, muchas veces informales, que no le dan garantía de sus derechos adquiridos. Por tanto, ese trabajador, ese recurso humano, se va debilitando la más mínima expresión. Es por esto que la OIT entiende que una semana laboral de cinco no, sino de cuatro, sería mucho mayor productividad y dinamizador de economía porque concentraría ese recurso humano en sus labores y eso generaría ganancias a las empresas. Estoy totalmente de acuerdo en que se potencialice el recurso humano y que lo que afecta a las empresas, como es el caso, entre otras tantas, los famosos anticipos, se concreta a través de la cabeza que es el Estado. Porque si bien es cierto que el Estado no es padre de las empresas, no podemos tener una visión paternalista si rige las normas en ese sentido. Y no podemos lastimar los derechos adquiridos del trabajador para, de alguna manera, equilibrar los gastos. Porque entonces estamos destruyendo la fuerza laboral, estamos destruyendo la productividad y la economía nacional. ¿Qué nos queda luego de esto? Nada. Si hacemos eso, entonces estaríamos prácticamente desmontando la razón de existir el propio sistema que contribuye a crear esa riqueza. Es muy lindo hablarlo hoy de allá. Ustedes lo han dicho, ¿verdad? Lo han dicho claramente, ¿verdad? Sí. Como ustedes dicen, si tú les estimulas al trabajador con acciones como él, tratar de hacer horarios demasiado prolongados, horarios que impidan que la gente inclusive tenga... No, retornamos, retornamos, Raúl, a lo que tú leías de hace 129 años, los mártires de Chicago. Sí. ¿Cuál era la lucha? Era por establecer tres horas de descanso, información, tres horas de labor. Señores, el descanso dominical. Esa lucha fue tan sangrienta y llevó a eso. Y parece mentira que hoy estemos discutiendo ese tema. Por ejemplo, en la modificación al código laboral, muchos empresarios estaban planteando elevar la jornada de 44 a 48 horas. Sí. Por suerte, por suerte, Raúl y Karina, aparecieron gente que dijo en un empresariado y dijeron, pero eso es una tontería, eso no tiene sentido. ¿Por qué plantear elevar la jornada? Sin embargo... Vamos a sacar eso de ahí.